Este miércoles se vivió un dramático rescate en las cataratas del Niágara. Una mujer cayó con su automóvil a este río que divide los Estados Unidos y Canadá y que conduce a estas famosas cataratas. Tras el reporte del accidente, un rescatista descendió desde un helicóptero para sacarla del auto. Lamentablemente, la mujer ya había fallecido. Las autoridades investigan estos hechos. Gracias por ver el video.